Estamos contentas porque tenemos muchos logros este año. Durante todo el verano se estuvo trabajando en el jardín, las obras de infraestructura que nos habían traído tantos problemas, medianamente están solucionadas, siguen algunos problemitas por el simple hecho de que, bueno, con la empresa contratista tuvimos algunos inconvenientes, pero desde el Ministerio recibimos todos los avales, tenemos el baño funcionando, está en condiciones para recibir a los niños de una manera adecuada. Estamos viviendo el periodo de inicio, pero como también pertenecemos al gremio, estamos respetando todas las mociones, todo lo que surge en cuanto al paro, porque no solamente estamos hablando de sueldo, sino lo paritaria, son un montón de derechos a los cuales asentimos y somos parte de ANSAFE. Bueno, los niños vienen en grupo reducido, contamos este año también en estas cuestiones de las paritarias, con una nueva docente que ha titularizado, se está constituyendo un grupo fuerte de trabajo con características muy parecidas, con muchas ganas, y tuvimos un año fantástico, un inicio de clases que fue distinto, porque convocamos a todas las familias, el acto fue a las 19 horas para que pudieran venir hermanitos, todos, y fue un año, un acto donde esperamos a los chicos con el grupo Maipa, en donde hicieron malabares, y lo recibimos con alegría, respetando su derecho al juego, a la alegría de estar en familia. Las familias respondieron muy bien, inclusive tuvimos muchos comentarios luego de todo lo que había acontecido acá, que estaban contentos, que no se habían imaginado que los esperábamos de esta manera. Así que bueno, un inicio fantástico. Una institución con mucha fuerza de toda la comunidad educativa, bueno, una cooperadora muy presente también. Mira, justamente hoy, a las 4 de la tarde, nos reunimos, pero no solamente la cooperadora, está invitada a toda la comunidad educativa, porque tenemos muchos proyectos, ustedes saben que hicimos un gran evento el año pasado para lograr el portón, que no se recaudó el dinero necesario, pero sí, hubo una empresa que nos iba a donar, y con todos estos cambios, creo que el 8 de abril llega el cheque para terminar de cerrarlo del portón. Así que bueno, ese es otro sueño que cumplimos con esta cooperadora, que el 31 de marzo se modifica, se ingresan nuevos cooperadores. Ahora nos estamos reuniendo para organizar nuevas propuestas, y el 13 de abril, el sábado 13 de abril, va a ser una jornada solidaria, lo que llamaríamos un encuentro acá en el salón que nos presta la Escuela Belgrano. Así que bueno, los esperamos a todos, ya van a ir las noticias, van a llegar las notitas a los padres, a todas las familias, para que nos encontremos. ¿De qué se tratará este encuentro que podemos adelantar? Ah, es un té con entretenimiento. Es un té con entretenimiento, sí. Así que bueno, y colaboran desde ya a la Escuela Belgrano, permitiéndonos que usemos el salón, el comedor de la escuela, que está también atravesando una situación difícil, con todos estos cambios económicos. Así que todos unidos, para lograr beneficiar a los chicos, que son lo importante. ¿Algún mensaje que le dejemos a los padres, a quienes conforman la comunidad educativa del Jardín número 330? Sí, bueno, nosotras como docentes, totalmente agradecidas. Cada año nos deja de sorprender el apoyo que contamos con ellos. Ellos, como hablamos en el día de clase, les agradecemos que elijan a la escuela pública, que estén acá presentes en el jardín, y que estén apoyándonos en todo este cambio de darle una identidad al jardín, que tenga sus características propias, no solo desde lo pedagógico, desde lo edilicio, que tengamos una identidad fuerte, que venimos a estar acá, aparte de cumplir con los derechos de los niños, que encuentren un espacio hermoso, acogedores. Los padres estuvieron pintando en febrero, también las salas, están todas pintadas de blanco, o sea que cuando se abrieron las puertas del jardín había muchas cosas lindas. Eso está muy bueno.